¡Suscríbete al canal! ¡Llorona, llorona del Campo Santo! ¡Hola, hola! Yo soy Mayagüel, la niña del canto y la alegría. ¿Se acuerdan de mí? ¿Cómo no se van a acordar de ti, Mayagüel, si nos cuentas historias muy maravillosas? Yo soy la calaca, tilique y flaca, la garbancera, la catrina. ¿Cómo están? Hoy vamos a contar historias muy interesantes del cómo y por qué de la tradición del Día de Muertos. Cada año se pone un altar de muertos en nuestro México querido, porque se tiene la creencia de que los espíritus nos llegan a visitar en estos días. Hoy levantaremos la ofrenda en honor a Mayagüel. Así es, y les voy a contar una pequeña historia. Cuentan que los dioses prehispánicos estaban muy satisfechos por todo lo que habían creado. Al final, crearon al hombre que diariamente hacía sus tareas. Cuentan que un día se reunieron todos los dioses más importantes de la cultura mexica. Entre ellos estaba el dios Quetzalcóatl, que comentaba que los hombres trabajaban mucho, pero mucho, pero mucho. Y él pensó, deberían de tener una bebida para que los relajara y para que fueran felices después de su jornada de trabajo. Todos los dioses meditaban. Y volvían a meditar, y entonces pensaron en la diosa Mayagüel. El dios Quetzalcóatl dijo, en forma de viento voy a ir a ver a la diosa Mayagüel y le pediré que les regale a los hombres ese don tan maravilloso que ella posee. Y así lo hizo. Quetzalcóatl, en forma de viento, bajó al inframundo y me trajo a la tierra. Y cuando él me vio, y cuando yo lo vi, quedamos completamente enamorados. ¡Ay! Así es como la diosa Mayagüel inició su travesía en este mundo. Les regaló el néctar de los dioses a los hombres, el aguamiel, que con la fermentación se hace el pulque. Pero sigamos con la historia. A su abuelita de Mayagüel no le cayó nada bien que se enamorara de Quetzalcóatl. No, no, no. Inició su búsqueda. Mayagüel y Quetzalcóatl se transformaron en una planta con muchas, muchas ramas. Pero la abuelita no cesó de dejar, de buscar a Mayagüel. ¡Cataplán! La encontró. ¡La cortó en pedacitos! Uno por uno la cortó en pedacitos. Le hicieron un ritual mortuorio que se acostumbra en el pueblo mexica. Quetzalcóatl esperó a que ese ritual terminara. Y con lágrimas en los ojos, poco a poco fue recogiendo los pedacitos de Mayagüel. Y la repartió a todo el territorio mexicano. Y aunque yo morí, volví a nacer. Y hasta el día de hoy estoy en todos los mexicanos y en todo México. Y yo, la calaca, tiliquiflaca, la garbancera o la catrina, acompañé a Mayagüel al inframundo con su perrito Xoloescuinkle. Llegó al lugar del sol y está acompañada de grandes guerreros, de semidioses y de mujeres que murieron en el parto. Y yo soy muy feliz en la casa del sol. ¡Ah! Pero de vez en cuando me doy mis vueltitas aquí a la tierra, como hoy. Porque les vengo a explicar todo, pero todo lo que se hace en esta celebración de muertos. Por eso. En nuestro México, querido, acostumbran a ir a los panteones a velar, para recibir a sus familiares difuntos. Y no puede faltar la comida, las velas, las veladoras, el traguito para convidar con sus familiares difuntos. El 2 de noviembre, mucha gente va a hacer la visita a sus familiares difuntos. En México, se levantan altares y ofrendas a los difuntos que ya nos han abandonado. O sea, que se van conmigo, pero yo solo los acompaño a su destino. Recordemos que se levantan altares y ofrendas desde la época prehispánica. Ya que cuando llegaron los españoles a América, se fusionaron la cultura mexica con la religión católica. En algunos lugares aquí en nuestro México, hasta limpian los huesitos de los difuntos. Pero eso sí, lo hacen con mucho cariño y con mucho respeto. Ahora sí, señora Calaca, Tiliqui Flaca, vamos a poner nuestra ofrenda de Día de Muertos. ¡Acompáñennos! ¡Vénganse, vénganse! ¡Vamos rápido! Ahora, amiguitos, levantaremos nuestro altar de muertos. Y este altar de muertos lo levantaremos en honor a mí. O sea, a yo. Bueno, o sea, a la diosa del maguey, a Mayagüel. ¡Manos a la obra! Ahora colocaremos una mesa con muchos niveles. Colocaremos un mantel. Después, el papel picado, que representa el viento y la alegría festiva. Y el paso entre la vida y la muerte. ¡Mmm, qué rico! ¡Oh, ya me dio hambre! Pero no olvidemos las frutas de temporada y las frutas que les gustaban a nuestros difuntitos. Como la naranja, manzana, pera, camote, chayote, naranja, mandarina. ¡Mmm! Y la ciruela de castilla, que no debe de faltar en estas fechas. ¡Mmm! ¡Ay, también no olvidemos el chocolate espumoso! ¡Mmm! Acompañado de... Un rico y sabroso pan de muerto, que puede ser de figuritas o redondo con huesitos. Acuérdense que esto representa la Eucaristía. O sea, el pan y el vino en la religión católica. Y no puede faltar a Mayaguelita en sus diferentes presentaciones. El aguamiel, ¡mmm! El pulque natural, el curadito de cacahuate, el de mazapán. ¡Mmm! Es mi favorito. El tequila o el mezcal con su limón y sal. Para el muertito, que se tome su traguito. Y ahora pondremos algo muy bonito. Las flores de Cempasúchil. Que el olor guiará a los espíritus a esta tierra. Y además, si hay niños difuntitos, se deben de poner juguetitos o dulces. Para que cuando vengan sus espíritus, jueguen y se coman todos, pero todos los caramelos. Y no olviden colocar una fotografía mía. Porque yo represento en estas fechas para los mexicanos la aceptación con risa y con alegría de la muerte. Me veré muy, muy guapa con esta pose. Sí, señora. Recordemos que el gran muralista Diego Rivera le puso a usted la Catrina. Así es. Y me veo indiscutiblemente elegante. Oiga, señora, calaca, tiliquiflaca. No se crea usted la muy, muy. Porque acuérdese que don José Guadalupe Posadas le llamó la garbancera. Ya sé, ese hombre no me valoró, pero ya me explicó que me puso así por cuestiones sociales. No me miraba con buenos ojos. Pero ya me explicó, ya lo regañé, porque anda por aquí. Bueno, bueno, sigamos con nuestro tema central. Cuéntame más de las tradiciones del Día de Muertos. Pues recuerden que después pasados estos días tan significativos, pueden ir a pedir su calaverita con su abuelito, con su abuelita, con su tío, con su tía, con el vecino o con quien ustedes quieran para que les den una fruta, un pan o lo que a ustedes más les guste. Yo voy a ir con mi tío Tlaloc, porque en su ofrenda ponen mucha fruta de la que a mí más me gusta. ¡Qué divertido y qué padre es ir por tu calaverita! ¡Excelente! ¡Hemos terminado! Muy bien, amigos. Ahora a ustedes les toca colocar su ofrenda familiar en compañía de sus seres queridos. Porque no olviden que la familia es lo más, más importante. Y recuerden que estas son nuestras costumbres y tradiciones que no debemos olvidar, porque eso nos distingue y nos hace muy, pero muy buenos mexicanos. Así que todos pongan su ofrenda de Día de Muertos. Y ahora sí ya nos vamos y yo me despido. Yo soy Mayaguelita, la niña del canto y la alegría. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Ya se fue Mayaguelita? Sí, ya se fue. Bueno, antes que nada, antes de despedirme, quiero invitarlos a que vengan a ver la ofrenda como quedó. La cita es este 29 de octubre a las 6 de la tarde, aquí en el Museo de Antropología, en el Centro Cultural Mexiquense. Vengan, nos esperamos, para que vean qué hermosa quedó nuestra ofrenda, en honor a Mayaguelita. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me despido! ¡Ay, llorona, llorona del Campo Santo! ¡Ay, llorona, llorona del Campo Santo! ¡Ay, llorona, llorona del Campo Santo!